Cuando en el alma se siente un dolor Por la traición que te brinde un amigo En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible En ese momento piensa que todo es posible Que con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente una herida Porque se pierde sangre querida Sangre nueva, indestructible Hay unidos que seremos y yo sé que llegaremos Sangre nueva, indestructible Yo traigo la fuerza de mis camiones A mí me llaman el invencible Sangre nueva, indestructible Que no tengo guía de superman Véndame hermano que ya verán Sangre nueva, indestructible Oye, indestructible soy yo, indestructible Sangre nueva, indestructible Inestructible Señoras y señores, let's get out the man He's coming He's coming from New York Más guiñones ¡Bravo ya! 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 ¡Uyo, uyo! 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 ¡Uyo, uyo, uyo! ¡Uyo, uyo, uyo! ¡Uyo, uyo! ¡Uyo, uyo! ¡Uyo, uyo!